¡Pum! ¡Hala chicos! ¡Vamos a ver este nuevo programa de... ¡Mill World! ¿Quién por qué no voy a ver esto chicos? ¿Quieron que regrese? ¡Crack! ¡A Brawl Stars! ¡No importa! ¿Ves que me puedo concentrar? ¿Más? ¿Un poco no? No, no puedo. ¡No! ¡Sí! ¡Y! ¿Y serio? ¿Y serio? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Chicos No entendí porque ya hemos 3 1 2 Ey, yo tu en mío, yo tu en mío No me ponen ni ponen a micro, genial ¡Eh, calma! Chicos Lo voy a sorprender de nuevo ¡Pip! ¿Qué chicos, activa la cámara por un rato? ¡Está un mandido, chicos! ¡Mueren! De parkour ¿Cuánto es? ¡Ya chicos! ¡Sé que me voy a hacer un camueta! ¡Venga, porque mola! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no, no, cúbalo a cámara bot temprano como que son poderosos y otra lámaca de bol Pelén! Pelén, Pelén! Pelén, Pelén! Pelén, chicos! Probable! Tengo que pelar! No me pongo por... Me pongo por el tiempo! No me pongo por el tiempo! No tienen tanto tiempo! Probable! Esta noche! Ellos siguen peleando! Ya learon los más débiles! Ya me dejé los más poderosos, ¿vieron chicos? No le pongo por el tiempo! No le pongo por el tiempo! Ya solo pongo! Porque ya no puedo levantar! Porque ya no puedo levantar! Porque ya chicos, no puedo levantar! Ya! 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 La tuyos! Ya! 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 No se ve tan poderoso No se ve que pueda pelear Voy a poner la tabula Bueno, es que se puede andar a este Mi pequeño señorín ¿Y quién tiene esto? Rotom, Dex Muy débil Ya chicos A ver si no me puede ayudar para ¿Para qué Pokémon es? Voy a dejar el interruptor Un nivel de agua ¡Ultra Bull! ¡Guau! ¡Doga! ¡Guau! No, no, no Me va a los ¡Nos vemos! ¡No, no, no! Un nivel de agua De Zambor Un nivel de agua para ocupar rublet para el mundo tengo que hacer un poco más de los huevos no es bueno hay que hacer un poco más de los huevos no es bueno Yo no creo que lo hago en un cerdo. No creo que lo hago en un cerdo. No creo que lo hago en un cerdo. ¡Alguien no subió! ¡Aaú! Cuidado de nuestro pecado es eso porque... no quiero convertirme en el aguacate. ¿Vale a hacer el bolito? Toma. ¡Logro! No, no, no. ¡El mimo! Sí, no creo que los campeones no me servan aquí. Como diga chicos, no creo que los campeones me servan aquí. Y como yo digo, los campeones no me servan. Te mando. La idea es que los campeones no me servan. Uno, dos. ¡ относimos los campeones en la época de la tryon. Sonido de la tryon, pero la tryon en cada una. ¡Suscríbete al canal! 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 a mi Rotom Dex a mi Ersten a mi Pokémon voy a encontrar a uno, a uno, a otro hay un Pokémon en paz Trap Ball pero hielo hay un Pokémon en paz y nos da la otra No puedo encontrar todas mis manadas. ¡Vamos! 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 Aquí voy a hacer para mí. 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 Aquí voy a hacer para mí.